bienvenidos a un vídeo nuevo de backup plus yo soy mateo y les traigo un nuevo vídeo de cómo instalar android sim emulador en windows 7 8 8.1 8.1 update 1 8.1 update 2 ok que vamos a necesitar para este vídeo vamos a necesitar dos pequeñas un archivo y una aplicación ok la aplicación se llama verme world world extension 10 ok este programa lo van a encontrar acá abajo en la descripción les dejo un link de un vídeo de aquí de mi amigo oracle donde les va a enseñar cómo instalar esta excelente máquina virtual ok lo vamos a descargar o esta imagen hizo que es de android kitkat 4.4 lo que vamos a hacer vamos a hacer una instalación en una máquina virtual de android como sistema operativo no como emulador lo que como vimos en el vídeo pasado de blood stack vimos cómo instalar un emulador pero en este caso yo les traigo cómo instalar el sistema operativo ok lo único que vamos a hacer es bastante sencillo vamos a abrir la máquina virtual vamos a hacer una nueva máquina virtual vamos a ver vamos a dar en típica vamos a dar en next aquí vamos a escoger la imagen hizo vamos a un next aquí vamos a dar aquí le pueden poner el nombre que ustedes quieran y aquí vamos a dar next vamos a dar next y vamos a dar en finish ok como vemos ya se nos está ya se arrancó lo que es la máquina virtual y vamos a ver lo que es la instalación que bueno ya estamos aquí en lo que es el entorno gráfico de la instalación y bueno para movernos aquí en este en este menú tenemos que usar las teclas de navegación arriba abajo que aquí solamente vamos a dar en la última opción grise instalación está android x86 tu jardín ok vamos a dar en un ente y se nos estará cargando los servidores aquí en este paso vamos a dar en ok vamos a ocupar solamente el teclado que aquí vamos a dar a mí vamos a dar el primer y vamos a dejar tal para que así que ahora vamos en white nos volvemos igualmente con las teclas de navegación y aquí vamos a escribir la palabra que es así vamos a escribir y es así aunque no les aparezca la s pero vamos a poner la s vamos a dar en ok y se nos estará creando lo que es la partición ok y aquí vamos a dar en quit vamos a salir y vamos a seleccionar en ok aquí vamos a seleccionar la opción ext3 ok vamos a dar en ok y vamos a dar en yes aquí se nos estará formateando la partición y se nos estará creando lo que es un disco para poder instalar ok aquí vamos a dar en yes aquí vamos a volver a dar en yes y se nos estará cargando ok bueno y aquí vamos a dar en root android x86 o si quieren pueden reiniciar pero aquí vamos a escoger esa opción bueno estamos aquí estamos estando aquí vamos a cerrar lo que es la máquina virtual y vamos a power off y vamos a irnos a lo que es la máquina virtual pero en este caso vamos a dar en edad virtual machine settings y vamos a quitar lo que es la hizo porque ya se nos va a volver a cargar de nuevo ok solamente vamos a dar power off vamos a encender lo que es la máquina virtual y vamos a dar ok aquí vamos a dar un ok y bueno aquí vamos a dar la opción la primera opción ok vamos a dar un enter y se nos estará ya cargando lo que es el sistema operativo y bueno como vemos ya se nos instaló bueno ya se nos está instalando y vamos a vamos a cargar las configuraciones de el sistema y bueno como estamos viendo este pues ya arrancó lo que es aquí la máquina virtual les aparecerá así este volteada pero ahorita lo vamos a corregir ok bueno como vemos aquí se nos va solito se nos va a cargar lo que son los o sea se va a voltear solo en la pantalla vamos a dar en español España y bueno aquí se nos estará cargando ya y vamos a esperar unos segundos bueno aquí vamos a configurar lo que es la cuenta de google y vamos a dar en sí o si depende esto lo voy a saltar por cuestiones de seguridad y vamos lo voy a volver a poner ya cuando haya sido terminada la instalación ok y bueno ya estamos ya terminado la instalación vamos a aceptar y bueno ya estamos en el entorno virtual de lo que es kitkat 4.4 y vamos a seleccionar las propiedades del sistema vamos a ver que en realidad tenemos esa versión vamos que tiene 없고 tablet vamos a ir a Android version 4.4.2 vamos a seleccionar como dice Android 4.4.2 Ok, bueno yo me despido Espero que les haya gustado este bonito video No olviden dejar su like No olviden suscribirse al canal Para ver más videos De este tipo de tutoriales O gameplays o lo que quieran Y bueno yo me despido No olviden dejar su like por favor Siguen mis redes sociales Acá abajo les dejo la página del facebook De este canal Les dejo mi instagram Les dejo mi twitter Y bueno yo me despido No olviden que yo soy Mateo Y nos vemos en un próximo video Bye